Hola, hola a todos. Bueno, primero que nada, gracias por todas las reproducciones que estuvo en el anterior vídeo. Y bueno, quiero mostrarles cómo terminó esta temporada con la Lazio. Nos habíamos quedado acá en el empate de Lempoli. Bueno, como verán, tuvo una racha, perdí la semifinal de la Copitalia contra el Milan. Equipo que, vamos a ver más adelante, me complicó bastante. Tuve golea contra el Sassuolo. Tuve la primera eliminatoria de Europa League. La gané contra el Bex Sigtas. La ida y la vuelta. Perdón, la ida la empaté. Yo la vuelta la gané. Empaté la ida contra el Athletic de Bilbao. La segunda ronda. Gané después 4-0, jugando muy bien. Y bueno, acá viene el empate con el Sampdoria. Gané Clásico anteriormente, 2-1. Perdí contra el Inter, 3-1. Pasamos arriba. En lo que es la cuarta final de la Europa League, gané 1-0 la ida y la vuelta 2-1. Pensé que va a ser más fácil esta serie y no para nada. Y bueno, hablamos justamente del Milan anteriormente y por qué fue tan importante ese equipo. Porque, bueno, peleó conmigo el torneo, la liga, para hablar bien. Y bueno, siempre yo le llevaba 10 puntos, 9, 7 y 9. Entonces me empezó a acercar bastante. Creo que lo mismo fue 7 puntos, pero faltaba muy poco. Mi equipo estaba jugando mal, sinceramente. Entonces, bueno, empezaron a entrar las dudas. El rendimiento del equipo cayó mucho. La moral del equipo también. Y todo empezó. Ya este partido que estábamos ganando 1-0, 2-1. Este 4-1 fue medio mentiroso. Esto fue desde Bacchel, 3-0 contra el Atalanta, con Muriel. La reclamación de Messi, parecía. Bueno, después de ese 3-0, pensé que íbamos a pasarla muy mal con el Chelsea. La pasé mal, empateé en el punto 90. Y bueno, después volvimos al torneo doméstico. Perdí con la Florentina 2-1, sabiendo que creo que en esa fecha el Milan había perdido. Así que podía ser de ventaja. No pude. Jugué la vuelta contra el Chelsea, con el dato de color de que jugué muy mal. Chelsea podía haber ganado por bastantes goles. Haaland empató. Yo pensaba que con el empate pasaba, había mirado muy mal al resultado de arriba. Todo pasa cuando era laboral. Y bueno, fui a penales y quepa atapó 15 tiros. Eso fue un dato de color. Y bueno, después de eso, era importantísimo cerrar la liga. Y bueno, por eso lo pudimos cerrar. Ganamos con el Napoli 1-0. Empatamos con el Bologna. Y la Bersa ganó con el Napoli. Gracias a Dios nos dio la liga, señores. Con 88 puntos. 7 de diferencia. Con el Atalanta. Y mira, se cayó justo al último. Muy buena diferencia de goles a favor. Diferencia de goles, borracho. 54 goles. Estos cuatro partidos perdidos. Bueno, fueron uno con la Fiorentina. Uno con la Atalanta. Uno con el Inter. Y uno con la Juventus. Dentro de los partidos perdibles es ponerle Juventus, Inter, Atalanta y Fiorentina. No tendrían que haber perdido, pero bueno. Acá tenemos, bueno, que quedamos afuera en grupos de la Champions. Y acá lo importante. Salimos campeones de la Europa League. Le ganamos... Al Arsenal. 1 a 0. Atienen, resumen el partido. Con un gol de Ongené, que encima tiene una moral pésima, pero bueno, metió un gol. Es un partido muy trabado, como verán. Cuatro tiros al arco por lado. Quise jugar con esta formación, más que nada, para tratar de frenar sus dos extremos. Aunque bueno, Anderroff también se tiene mucho para adentro. Y bueno, no funcionó. Tuve mil cambios de rol y de posiciones. También jugando con un solo delantero, que era Ciro. Y atrás un media punta, que fue en su momento Olmo. Después fue Alenia. Terminó siendo Thiago Almada. Pero bueno, lo importante es que se ganó. Llevamos el título. Así que bueno, metimos doblete. Si vemos a lo que fueron los goleadores de la Serie A. Bueno, en mi equipo fue Ciro Immobile. Este señor jugadorazo. Con sus 31 años, es un delantero de Elite. Tuvo sus momentos malos, pero bueno, no me puedo quejar. Sinceramente. Funcionó siempre. En Champions también fue Ciro Immobile. Y en la Europa League, el goleador compartido fue Luis Felipe. El central, Ciro Immobile. Haaland. Y Expósito. Expósito está muy bien. Sinceramente. Lo puedo quejar. Y bueno, para comentar un poco los retoques que traté de hacer en la táctica. Bueno, este fue el último partido que contra la Arsenal. Así jugué. Lo que voy a tener que ver es cómo adaptar bien los roles para un 4-3-1-2. Me gusta esa formación. El tema acá de esa formación es justamente los roles del medio. Y los roles del delantero. Pero no encontré los roles complementarios entre Immobile y Expósito. Expósito no tiene mucho prendido en las posiciones de segundo delantero. Así que se me complicó mucho. Y Haaland menos. Haaland me sorprendió lo poco que evolucionó. Y eso lo estuvo jugando bastante. En serio, jugó 27 partidos. Y bueno, no sube nada. Y lo que me preocupaba justamente era lo que era el pase. La técnica. En eso, para segundo delantero, se complicó mucho. Pero bueno, terminó con la Europa con 3 partidos de goles. Después 4. Y la Serie A con 27 partidos de goles. Rindió. Podría haber mucho más por la calidad del jugador que es. Así que bueno. Sinceramente vuelvo a agradecer a toda la gente que se pasó por el anterior video. Y bueno, este es el resumen de la partida. ¿Qué viene a través de esto? Viene mejora la plantilla. Creo que necesitamos conseguir centrales un poco más jóvenes. Porque la Serie A ya tiene sus 33 años. Sinceramente rinde mucho. Aunque sea lento. Tiene muy buenos mentales. Luis Felipe. También. Un juego muy bien. Así que el futuro va a ser entre Luis Felipe. Con Gené. Es un buen jugador. Tiene que mejorar un par de atributos. Buscar capaz que recambio por las bandas un poquito. Y bueno, acá la clave. Es el medio. Y jugadores que tengo así ya bastante vistos para atraerme es. A ver si lo veo acá. A ver acá. A ver acá. Arranier. A este jugador me quiero atraer. No, le arre. Ahí está. Y este jugador. Ok. Que me puede servir mucho como delantero. Segundo delantero de ataques. Tiene buen pase. Buena técnica. También lo puedo ya usar delantero avanzado. O también ahí como media punta. Así que está bueno. Tiene buen potencial. Falta hacer un poquito más. No mucho más. Pero puede ser bueno. Y no piden tanto. Y bueno, lo sigue el PSG de atéctico. Así que vamos a sacar ahí buena plata. Y bueno. Siempre apuntar a las inferiores. Estuve muy malos. Muy malos juveniles. Salió muy malos. Así que bueno. No tengo mucho en eso. Tengo. A ver si lo puedo mostrar acá. La sub 20. Tengo este señor. Cada poco creciendo. Pero le falta muchísimo. Este es uno. Este lo compré. Este lo compré. Vamos a la sub 18. Son. Este es uno. Este sí está pintando un poquito mejor. Pero bueno. Como digo. Le falta todavía. Así que. Mi objetivo siempre es apuntar a la cantera. Pero bueno. Lamentablemente no pude comprar muchos jugadores jóvenes. Entonces no. No pude hacer una buena base. Pero bueno. Creo que. A futuro hay buena plantilla. En el entero. Sentaba sedición de inmóviles. Seguramente. Ahí hay que buscar acompañante. Pero bueno. Creo que. Con. Dos titulares. Vamos a estar bien. Y después sí. Me gustaría buscar. Juveniles. Jugadores de menos de 23 años. Capas que menos también. Cosa de. Llenar un poco las. Las reservas de jugadores. Y mejorar ahí. Falta. Y tener jugadores. Que ya tengan la nacionalidad. Que. Que tengan experiencia. Para jugar en primer. Así que bueno. Muchas gracias a toda la gente. Que se pasó. Muy contento. Por haber ganado. La liga. Y. Europa League. Sinceramente. Así que. Clasificamos a Champions. Va a entrar un poco más de dinero. Eso no mostré eso. De economía. Con 65 millones. Y gastamos bastantes en sueldos. Pero bueno. Va a entrar plata ahora. Seguramente. Los sponsors y todo. Así que bueno. Como se le digo. Muchas gracias a la gente. Qué pasó. Y bueno. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.